Hola, soy Cés Fábregas, y quiero que sepas que no hay un lugar mejor para comprar tu televisor para Rusia. Encontrá todas las pulgadas Smart TV... Disculpa, perdón Cés, excuse me, cut, 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 esta ya la tenemos, está muy bien. ¿Podés tirar una que diga hola, soy Cés Fábrega o Fábregas, como te salga mejor? Pero yo soy Fábregas, no, Fábrega. Es que justamente ese es el problema. No te equivoques, tu tele para el mundial está en Fábregas. Perdón, en Fábrega.